Ahora les mostramos cuál fue el sinerror de la película Jojo Rabbit. En esta escena el error está en la posición de la mano derecha del personaje femenino, que inicialmente se encuentra abajo, y cuando la cámara cambia de plano observamos esa mano y la izquierda en el cuello. Los ganadores de Cali pueden acercarse a nuestra oficina el próximo jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía a recoger su boleta. Les esperamos en Proartes, carrera quinta número 702. Recuerden registrarse en nuestro canal de YouTube y estén pendientes de nuestros informes, análisis y concursos. Sigan en sintonía de CineMagazine.